¡Vamos! ¡Podría estar en estos campos de sufre! ¡Oye Bob Esponja! ¡Qué hubo a todos! Aquí Max y Joshua. El día de hoy les traigo el nuevo juego de los mañosos llamado La Historia de un Pez. Se supone que nosotros heredamos de nuestro padre ciertas cosas como una casa, algo de dinero y una responsabilidad muy importante. ¿Y de qué trata? Pues no lo sé. Eso lo descubriremos en el juego. Pero bueno, antes de comenzar, un saludito a Leonardo, Courtney, Rolando Rojas, Steve Luna, Regina Meneses, Michael Ávila y H.W. Emanuel Guzmán. Y bueno, comencemos con esto de una vez. Ok, al parecer tendremos dos modos de juegos, ¿eh? El modo normal y el modo difícil. Seguramente esto va a ser como el del hombre de la ventana. Pero bueno, primero vamos al normal y luego el otro. Así que, vamos allá. Ajá, Cinemática Naisu. Y tenemos aquí una pequeña pero bonita casita. ¿Y este quién es? No me digan que será el mañoso que se va a esconder aquí en el bosque para asustarme. Bueno, pues parece ser que no. ¡Ábranle, por favor! Y aquí tenemos a la primer personaje. ¡Mónica! ¿Es mi imaginación o es como una brujita? Hmm. Bueno, no sé. Eso lo descubriremos ahorita. A ver. Oh, hola. ¿Tú eres Ángela? Ah, ok. Ángela será esta... ¿Cómo se dice? Esta cosa que estaba tocando la... Puerta. ¡El horror! ¡El horror! Eh, esa soy yo. ¡Híjole! Sin lugar a dudas, este es el personaje más raro y siniestro que ha hecho este sujeto. Es que, mírenla. Tiene dientes... Ah, ok, ok. Es de esos pescados que están en las profundidades que tienen una lucecita. Pero no deja de ser siniestro, ¿eh? Y, pues claro, también tiene sus grandes... Eh, sentimientos, sí. Sin lugar a dudas. Pero bueno, a ver. Vamos a ver qué más pasa. Siniestro. Oh, cielos. Gracias por venir. En especial por decírtelo sin tiempo. Así que... Seguramente debería decirte por qué estás aquí antes de que comencemos. Todos mis problemas comenzaron después de la muerte de mi padre. Él me dejó tres cosas a mí. A ver, vamos a ver. La primera fue esta casa. No. Mmm. Está chiquita, pero se ve cómoda, ¿eh? Es que miren, tiene una cama, refrigerador. Cielos, esto es un palacio. Tal vez no es mucho, pero ha estado en mi familia por generaciones. En la segunda cosa que me dejó fueron... 20 dólares que tenía en su cuenta del banco. 20 dólares. Cuando leí la descripción de que le dejó dinero, pensé que sería algo interesante, ¿no? Pero 20 dólares. ¡Cómo duele el dinero! Un hombre rico no era, pero su amabilidad hizo más por esa falta de dinero. Ok. A falta de dinero, más humilde y amable. Y la tercera cosa era... Ajá. Sí, que... ¡Ay! Eh... ¿Qué es esa cosa? Fue su responsabilidad de mantener a este pez dormido. Sí, va a ser la historia de este pez. Y esa es la parte que necesito que me ayudes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno... Eh... Mi padre fue precavido y me dejó una serie de instrucciones para seguir. Aparentemente, se supone que debo que preparar un ritual de sellado cada año, para que de esta manera este pescado no se despierte. Durante su tiempo aquí, mi padre se encargó de hacer este ritual completamente solo. ¡El macho! Y odio admitir esto por lo vergonzoso que es. Pero parece que el regalo debe haberse saltado una generación, porque no soy tan experta en magia como él. Ok, entonces son una familia... ¡De brujos! ¡Naisu! He intentado esto una y otra vez, pero simplemente no puedo hacerlo por mí mismo. El ritual consiste en invocar y reunir cinco cadenas místicas. Al dividir la carga de trabajo de manera uniforme, deberíamos poder completar el ritual y tener éxito donde yo fallé. Épate, dice que falló. Entonces, ¿qué pasa si falló aquí? ¿Se despertará el pez o es por cuestión de tiempo? No lo sé, eso lo descubriremos. Yo prepararé el hechizo para invocar las cadenas, y entonces tú irás a recolectarlas. Eh... ¿Ok? ¡Tenemos tecnología! ¡Ehm! He escrito lo necesario y bueno, la información necesaria en mi laptop. Hay cinco recetas de elaboración en total, y además una lista del orden correcto para hacerlas. Déjame abrir el archivo correcto y entonces podremos comenzar. Good. ¿Qué es esto? 12. Ay, valiendo, ¿qué es eso? A las 12. Bueno, tengo tres horas para hacer esto. Ok, está bien, a ver. Abro esto. Aquí está el mouse. ¿Qué existe? El binding. A ver. El binding seal. Híjole, aquí hay un montón de... ¿Cómo se dice? De... De instrucciones. No hay eso. Es este dos. Tres. ¿Eh? ¿Hola? Y allá vamos. Eh... Ok, está bien. Y tengo todos los componentes en la mano, así que no necesitas preocuparte por esa parte. Eh... Ok. ¿Y esta cosa? ¿Es un mortero? A ver. Eh... Muchas personas utilizan su licuadora o algo para hacer sus recetas. Bueno, para unir las mezclas. Pero no yo. No. Yo siempre prefiero utilizar la ruta más tradicional. Pon los ingredientes correctos en la olla y entonces mezclarlos juntos usando, pues, esa cosita que está ahí para hacer la mezcla. Sí, 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 sí. Y así de fácil es. Eh... Ok, ¿está bien? Bueno, pescadito, yo te voy a sellar. A ver, vamos a ver. Ay, chintrala, se me olvidó que estaba esta cosa aquí. Oh, miren los ingredientes. Tenemos ojos, huesos rotos, lenguas de plata, corazones sangrientos, manos sin usar, manos derechas, no lo sé. Y colmillos. Uh-huh. Tenemos más... Sí, al parecer sí. Eh... Eh... Arena diabólica. ¿Cómo se llama esto? Eh... Cenizas malditas, sí. Y oro falso. ¡Plástico! Oro para bobos. Uh-huh. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Eh... Sí, en efecto. Tengo todos los materiales aquí listos. Me imagino a esta tipa aquí yendo por los materiales y... Ay, me tiré todos. Ups, qué torpe soy. Sí, 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 sí. Pero van a ver. Uh-huh. Está vacío. Ok, no hay nada aquí, está bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh... ¿Aló? ¿Puedo utilizarlo? Está bien. Bueno, voy a cerrar esto. Capaz que aquí me voy a esconder o algo así. Ah, y la famosa cama. Esta es a prueba de que te jalen las patas. Pero bueno, a ver. Uy, allá es como varios caminos, eh. ¿No será que tendría que salir? Bueno, ahorita vemos, a ver. A ver, a ver, a ver. Oh, qué valiendo que eso. Está pasando rápido el tiempo. A ver, vamos a ver. Eh, dice aquí. Orden de las páginas, veamos. The Forsaken Seals. Ok. Forsaken... Eh, ok, es este, sí. Eh, ¿holo? Y allá vamos. Sí, 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 ya sé que tienes todo. Felicidades... ¡No! No me repitas esto, ya. Ay, valiendo que eso. A ver, necesito... Ok, unos ojos. Ahí está. Facilito. Una mano. Pitful Fang. Ok, ok. Ahí está. Está cochinada. Y un colmillito. Hay que apurarnos, hay que apurarnos porque el tiempo se va. Y unas... Unas... Eh... Cenizas malditas. Listo. Y una vez hecho esto, pues... El mortero. Pim, pim, pim. Eh... Eso debería de servir. La mezcla está completa. Ahora tengo que poner esto dentro del... Barril, ¿no? ¿Barril? Eh... ¿Qué barril? ¿O es olla? ¿O será caldero? No sé, a ver. Ok, ok. Sé que poner un barril de metal sobre una hoguera no es exactamente considerado como un caldero. Ah, ok. Entonces se refería a caldero, no barril. Pero bueno, hay que improvisar. Pero cuando no puedes conseguir uno real, a veces tienes que improvisar un poco. Si funciona, funciona. En efecto. Bueno, pues... Bueno, pues... Ay, Chintoros, más diálogo. ¿Aló? Bueno, ya se fue. Ok, vamos a ver. Sí, sí, sí. Ya está esto. Felicidades. Sí, sí, sí. Chintoros, pero es que... ¿Por qué? ¿Por qué repite el diálogo? Está bien. A lo mejor son pequeños... Pequeños bugs. Ahí está. Ahora agarro esto y vamos para allá. Y lo echamos. Ahí vas. Ah, la mezcla verde. Uy. ¿Realmente funcionará esto? Oh, mira. El humo verde significa que todo está funcionando correctamente. Creo. ¿Dices que no estás segura? No. Pero aquí es la parte donde te toca a ti. Ahora que la primera cadena ha sido invocada, debería... Bueno, debió haber sido materializada en alguna parte cercana de aquí. Necesito que la encuentres y la traigas de regreso. ¿Y dónde está? No sé. Nunca pensé que llegaría tan lejos. Entonces, ¿qué tan mala era para ni siquiera haber logrado esto por sí sola? Ay, valiendo queso. Pero bueno, a ver. Pero mi padre siempre me decía Y de la niebla del caldero se revelará tu camino. Bueno... Ok, entonces supongo que tenemos que interactuar con esto, ¿no? Eh... ¿Por qué no intentas mirar dentro del caldero a ver si pasa algo? Está bien, veamos. Híjole, creo que esto tiene... ¿Cómo se dice? Mayores sentimientos, ¿eh? Tienes una gran personalidad. Pero bueno, a ver. Olvídenlo. Olvídenlo. Olvídenlo que dije. Pero bueno, a ver. Hay que mirar dentro del barril. Hay una voz emitiendo desde la... Bueno, desde la... ¿El humo? No sé. Suscritch Way. Betty Line. Suscritch Way y Betty Line. Ah, que vaya para allá. Está bien. Por año. Suscritch Day, Betty Line. Con cuidado no me vaya a comer esta cosa. Es que mírenlo. Qué grande. Pero bueno, a ver. Hay algo allá al fondo. Bueno, ahorita no toca ir allá. Primero vamos acá. Ajá. Ok, si es por aquí. Y ahora falta este Betty Line. Me pregunto si podría ir con ese vecino que está allá. Ok, Betty Line. Por aquí. Me sorprende que este creador se supere cada vez, ¿eh? Es que miren. No reutiliza... ¿Cómo decirlo? Gameplay. Siempre trata de innovar. Y ahora estamos aquí en un bosque siniestro buscando cadenas malditas junto con una brujita. Mientras manejamos a este extraño pez con un par de puños, sí. Absolutamente. Ajá. Ah, miren. Ahí está. Es una cadena mística junto con las sillas marca Coca-Cola. ¿O será Tecate? No lo sé. Pero bueno. Agarremos la primer cadena. Chirin, chirin, chirin. Ahí está. ¡Ay, me llevan! Eh... Ok. Bueno, por lo menos ya me regresan aquí al inicio, ¿eh? Eso es bueno. Pero bueno. Oh, ahí estás. Veo que te teletransportaron, ¿eh? Eh, ¿pudiste encontrar la cadena? Sí, aquí está. Oh, bueno. Sabía que podría contar contigo. Solo déjala cerca del caldero por ahora, ¿ok? Mientras tanto, yo iré con el siguiente hechizo. Ajá. Y ahora cambiamos. A ver. La verdad, no sé quién tiene más personalidad, la verdad. Pero bueno. Tú quédate ahí, por favor. Es que mírenla. Es un pez. Sí, 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 sí. Un gran pez. Pero bueno, a ver. ¿Cuál es el siguiente que toca? The Heartseeking Seal. El tiempo... Creo que vamos bien de tiempo. Ah, este demonio se ve. Eh, Heartseeking. Aquí está. Ajá. Ok. Ok. Ocupamos un poquito de oro para tontos. Ceniza... Bueno. Oh, no. Bueno, sí. Cenizas malditas. ¿Y qué más? Lengua y espinas, ¿verdad? Sí. Ahí está. Y una lengüita. Aquí está. Ahora la dejo aquí. Y mezclamos. Listo. Lo bueno es que ya no hay diálogos. Así que... Esto es mucho mejor. Miren. Aquí está la primer cadena. Ah, miren. Ahí están los otros vecinos. Ok. Ahorita después de esto checo de saber. Ahí va. Vamos, místico humo. Dime. ¿Dónde está la siguiente cadena? ¡Ah! ¿Me equivoqué? ¡Qué estúpido! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué hice mal? Eh, ¿estás bien? Ah, 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 yeah. Estoy bien. Eh, creo que hice mal algo, ¿no? Oh, cielos. Que estoy triste. No dejes que una pequeña cosita te arruine. Vamos. Te ayudaré. Ay. Gracias. Gracias. A ver, demonios. Esto fue... Ay. Ay, estoy todo torpe. Ay. Pero bueno, a ver. A ver. Es que si era esto, ¿no? A ver. ¡Ah, demonios! ¡Era diabólica! Yo puedo andar tratando de leer todo rápido. Ay, está bien. Bueno. Lo bueno es que no perdí. Es que pensé que ya iba a perder por haberme equivocado. Pero está bien. Dejo esto aquí otra vez. Y hay que hacer esto rápido porque perdimos mucho tiempo. Ahora sí. Y lo ponemos. Rápido, rápido, rápido. Por favor, no explotes. No explotes. Ay, qué. Y allá vamos. Tuvimos unas pequeñas complicaciones, pero todo está bien. Bueno, hay que apurarnos. Debo que decirte esto. La razón del por qué tenemos que mantener a este pez es por razones super vitales. Y es porque hay cosas dentro de él. Eh, cosas. Parásitos. Parásitos. Asquerosas y pequeñas cosas que son. Cuando el pez empiece a levantarse, esas cosas empezarán a buscar comida. Oh, y hablando del demonio. ¿Qué? ¿Qué es esa cosa que está saliendo de él? Eh. Ay, valiendo queso. Esa cosa me va a estar persiguiendo ahora. Es una fábrica de mañosos. Valiendo queso. Ay, pero van a ver, dice. Sé cuidadosa cuando recolectes la siguiente cadena, mi amigo. Mi amiga. No sé, es que no sé qué. Bueno, amiga. Sí, olvídenlo. Es amiga, absolutamente. Como apenas ha salido, el parásito no debería de molestarte por ahora. Pero no puedo garantizar que eso pase cuando su hambre esté creciendo. ¿Está bien? Bueno, gracias por esa... Por esa advertencia. Está bien, a ver. Vamos a ver ahora dónde. Sí, sí, sí. John Sapp. Ok, John Sapp. Walker RD. Está bien. John Sapp. Ok, pensé que esa cosa era ese monstruo. Y Walter RD. Se supone que debo que ir por aquí entonces, ¿verdad? Ok. Debo que tener cuidado. Ese bichajo acaba de salir. ¿Hola? Valiendo queso. Ahí está, mírenlo. Uy, sin lugar a dudas está todo siniestro y todo flaco. Ok. Ok, ya está empezando a hacer ruidos. No, no, no. Por favor, no salgas de ahí, por favor. No salgas, no salgas. Por favor, no salgas, no salgas. ¿Hola? Sí, 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 sí. Adiós, adiós. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Chintrolas, me está siguiendo. Pero bueno, seguramente como dijo, ahorita no me va a hacer nada de nada. Ay. Chintrolas, estamos al lado de la cadena. Ay, la agarro. Ahí está. Nos saltó de Screamer. Uf. Ahí está. Y volví a aparecer con la brujita. Bueno, tengo la siguiente para ti. Oh, gracias, mi amiga. Ya serían dos cadenas, ahora solo faltan tres. Bueno, pues haré el tercer hechizo. Y allá vamos. Ay, en serio, tengo preocupaciones sobre esta cosa. Digo, estamos cerca, bueno, está por terminar como se dice la cuaresma. Y esos pescados, bueno, y esas criaturas seguramente quieren pescado. Sí, 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 seguramente. Pero bueno, a ver, falsa agua. Está bien. Agua bendita, sí, seguramente. Por eso es agua falsa. Danteles, aquí está. Danteles. Miasma, ¿qué es eso? Pero bueno, a ver. Chintrolas, se está acabando el tiempo. A ver, hay que apurarnos. Broken Bolt. ¿Qué más era? Ok, miasma, 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 miasma. ¿Cuál es este? Ok, miasma. Tres colmillos. Ok, ahora ya tenemos más cantidades. Uno, dos, tres. Oro. Ahí está. Dos de estas de plata. Y esto sí, ahí está. Ah, chintros. Ah, chintros. Y listo. Hay que apurarnos en serio, el tiempo se está acabando. Ok, agarro esto. Y vámonos corriendo. No, quiero intentar completar esto a la primera. ¿Cómo se lo decimos, señor? No se lo digas. De nada servirán las palabras. Ajá. Ok. La tercera cadena ha sido invocada. ¿Y ahora es tu turno de nuevo, mi amigo? Ok, entonces, entonces, ahorita regreso. Espera. Antes de que vayas, tengo algo que quiero darte. ¿Y qué me vas a dar? Aquí viene. ¿Quieres? ¿Dónde tenías guardado eso? ¿Una... ¿Una gema? A menos que quieras que lo empeñe o algo así, creo que realmente no lo necesito. No, 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 mi amigo. Creo que... Bueno, esto no es una gema. Una joya. Esto es un amuleto protector. Mi padre solía crear de estas cosas todo el tiempo. Si algo intenta lastimarte, simplemente apunta a este amuleto y utiliza... Bueno, y utiliza el espacio entre tu mente. Claro, espacio. Está bien. Y entonces se encargará del resto. Sin embargo, debes utilizarlo con moderación. Porque si se queda sin energía, tendrás que recargarlo junto al fuego. Oh, no. Entonces no puedo utilizarlo cuando yo quiera. Bueno, está bien. También hay una pequeña pestaña TAP para recordar cuál es el camino correcto. Pero solo una vez por viaje. Ay, valiendo queso. Ay, mantén estas cosas en mente, por favor. Gracias. Y me lo quedo. ¡Sas! ¡Ay, valiendo queso! Solo me quedan cinco. Valiendo queso. Está bien, a bien. Ahora, ¿dónde debo que ir? Perdóname, brujita. No fue mi intención. John Sapp, Mavis y Poplar. Chin, truas, hay un montón. A ver, a ver. Bueno, hay que tener cuidado. John Sapp, Mavis... Ok. Hay que tener mucho cuidado. Ay, es que... Es que ahora tenemos algo para protegernos, seguro. Ahí está el madafaka. Ok. No lo voy a utilizar ahorita, nomás cuando sea necesario. Ok. Ah, según yo, es aquí en Poplar y falta uno. Por favor, aléjate. Aléjate, por favor. A ver. ¿Cuál era? A ver. Hay que acordarme. Chin, truas, no te acerques. No te acerques a mí, por favor. John Sapp, Mavis, Poplar y... Garnet. Ok. Es por aquí. Ay, madafaka. A ver, ya vete. ¡Sas! Ok, la acabo de orientar. Así que hay que aprovechar esta oportunidad. Chin, truas, ahí está. Aléjate, por favor. No, 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 no. ¡Fuera de aquí, madafaka! ¡Largo! Ok. Hay que apurarnos, hay que apurarnos. Solo me quedan tres. Ok, ahí está esa cosa, así que... ¡Sáquese de aquí! Por favor, que sí me ajusten, por favor, que sí me ajusten, que sí me ajusten, que sí me ajusten. Entonces se quedó el madafaka. Ahí está el madafaka. No, no, no. Aléjate, aléjate. ¡Sáquese! Ok. Y lo conseguí. Ay, va lindo que eso quería tirarla una vez más. Ahí está. ¡Sáquese! Ahora sí. ¡Vámonos de aquí! Y regresamos. Eh, ¿recolectaste la tercera cadena? Sí. Bueno. Ya tenemos más de la mitad del ritual ahora. Eh... Gracias una vez más por ayudarme, mi amigo. No podría hacer esto sin tu asistencia. Ahora espero un momento. Prepararé la siguiente... Bueno, la siguiente invocación de la cadena. Y allá vamos. Hay que apurarnos rápido porque... Se está acabando el tiempo. A las 12 a ver. Ok, vamos a ver. El siguiente es... Ejoints Seals. Este. Eh, Hans. Ahí está. Una, dos. Decía que eran... ¿Las cambiaron de lugar? Ah, no. Yo las cambié de lugar. Ah, no, 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 no. Diabólica. Una, ¿no? Sí. Ahí está. Un ojo. Eh, aquí está. El miasma. Ok. Una Corset Ashes. Y un corazoncito sangriento. Ahí está. Ay, mírenlo. Tiene forma de corazón. Qué bonito. Pero bueno. Sin perder el tiempo. En serio, me imagino ahí... ¡Sas! Tumbando esto. En serio, sería la perdición. Pero bueno. Echamos esto aquí. Y a ver qué pasa ahora. A ver, grandes místicas fuerzas de la naturaleza. Eh, ¿está listo? Eh, creo que sí. Ok, entonces. Entonces regresaré en un instante. Eh, estaré vigilando. Ok, esta vez no me dio más advertencias. Good. Scroogeway. Bethell. Morris. Ah, ok. Pensé que me daría más entendible. Ok, vamos a ver. Es por aquí sí o sí. Por favor. No me intenten comer, por favor. Bethell. Porque Betty sería... Ok, ahí está esa cosa. Con cuidado, con cuidado. No, ahorita no. Ahorita no. Todavía no. Todavía no. Debo que cuidar esto. Ahora sí. ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Córrele, córrele, córrele! En serio, Skim. Seguramente ahorita se va a poner cada vez más agresivo. Y ahora... ¡Cagaste! ¡Chintronos! ¡Ay, Dios! ¡Ave, chintronos! En serio, Skim. A ver, Betty, Morris. Creo que era aquí. Bethell, sí. Bethell. Bethell. Y luego Morris. Ok, un auto viejo. Ok, está por allá. Morris. Ok, ok, ok. No, en serio me asustó esa cosa porque... ¿Qué? ¡Ay, no, no! ¡Sáquese! Ok. Tengo dos rayos, tengo dos rayos. Sí alcanzó, sí alcanzó, sí alcanzó, sí alcanzó. ¡Sáquese de aquí! Rápido, 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 rápido. Ya no puedo perder tiempo. Igual por si acaso. ¡Sáquese! ¡Vámonos! Ay, ok. Solo me falta una. Sé que puedo lograr esto. Sé que lo puedo lograr. Oh, sí, sí. Encontrarse la cuarta cadena ahora. Solo falta una. Y entonces el trabajo de esta noche estará hecho, mi amiga. Permite un momento para... Para realizar la última cadena. Ok, ok. Hay que apurarnos, hay que apurarnos. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah! ¡Falta media hora! ¡Es fácil, fácil! Ok, vamos aquí. La última de... De Bing Seals. Valiendo que soy un montón de cosas. Pero bueno, a ver. Dice que necesito una de estas... Manitas. Dos lenguas de... De plata. Cinturónas para que tuve que mover todo. Mi asma. Ashes. Una. Unos huesos rotos. Un corazón sangriento. Uno de estos. Y... Dos ojos. Ahí está. Con esto deberíamos de completar el último ritual del tiempo. ¡Fa lindo que sí! Ok. Y agarro esto. Y nos apuramos. No hay nadie por aquí, ¿verdad? No. Bueno. Y con esto terminamos. La última invocación. Solo falta recolectar la dichosa cadena. En serio, este juego me está divirtiendo mucho, ¿eh? Bastante. Creo que es de los más divertidos que hay hasta ahorita. La última cadena ha sido invocada. Y no es un momento demasiado pronto. Porque me temo que el pez está... ¿Quebrantando? No sé. Bueno, más bien creo que está creciendo su hambre. Así que debes que apurarte. Puedes contar conmigo. ¡Excelente! Naisu. Ok, tenemos mi amuleto. Y vamos a ver qué toca ahora. Ajá. Song, Betel y Mavis. Poplar. Sun. Se me olvidó, la verdad. Se me olvidó... Se me olvidó todo por completo. No. Ok. Por lo menos esto, miren. El Songhan y luego con el Betty. Betty Line. Betty Line. ¿Si era este? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se está acabando algo? A ver. Otra vez esta. A ver. A ver. Hay que acordarnos de esto. Betel. Ay, qué bueno que sí me fijé. Betel. Betel Mavis Poplar. Betel Mavis Poplar. Betel Mavis Poplar. ¿Pero por qué se me fue uno? ¿Puedo hacer doble kill? No sé. Tengo que apurarme. No, 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 no. Ah. ¡Hay muchos! ¡Hay muchos! ¡No! Betel, sí, es por aquí. ¿Betel? ¿Chinturón? ¿Aún me quedan? Ok, aún me quedan muchos. Nice. Betel, sí. Todavía es Betel. Absolutamente todavía es Metel. No voy a perder, no voy a perder, no voy a perder. Sáquese para allá. Mavis. Sí, toca Mavis. Toca Mavis, toca Mavis, toca Mavis. Creo que ya estoy viendo... ¡Chintrolas! Ok, creo que la única manera para que me atrapen es cuando van por el camino, creo yo. ¡Sáquese! Malvis, sí. Según yo es por aquí. Por un demonios. ¡Sáquense! ¿Di la vuelta qué rayos pasó? ¡No! ¡Ay, perdí! Eh, hola. Parece que el amuleto te mandó de regreso. Se me olvidó mencionar que eso también hace mi error, pero mantén en cuenta esas limitaciones. Si su capacidad para salvarte se usa tres veces en una noche, se romperá. Por favor, ten eso en mente. ¿Por dónde era? Por allá. Ok, ok. Ok, ok. Vamos a checar. Sun Hank. Ok. Dead Hell. Sí, era por aquí. ¡Chintrolas! Hay un montón de bichajos por aquí. ¡Chintrolas! ¿Es que por qué? ¡Qué chintrolas! ¡Ay! Se me está olvidando que era con... ¿Cómo se dice? Bueno, sí. ¡Chintrolas! Por aquí. Bueno, sí, según yo es por aquí todavía. Sí, creo que vamos bien, vamos bien, vamos bien. Luego era por... ¿Ves que todavía? Porque yo no recuerdo que dijera este... Mavis. Ok. Beth Malvis. Y luego... ¡No! ¡El tiempo! ¡Se acabó! ¡No! Mónica sabía muy bien el tiempo que tenía para trabajar antes de que el pez despertara. Durante su preparación, ella escribió una nota para recordarle el tiempo. Pero desafortunadamente para ella, su corto tiempo ha llegado a su fin. ¿Y ahora qué va a pasar? Ok. Ahí viene. No pasó mucho tiempo desde que un extraño ruido emergió del interior de este pez. Y un montón de cosas empezaron a... ¿Cómo se dice? ¿A salir? No sé. Sus ojos empezaron a abrirse lentamente. Y viendo los... Bueno, viendo el lugar por primera vez en milenios. El pescado se sentó sin moverse y con los ojos cerrados. O pestañeando, creo que yo. Por un momento. Ajá. Y entonces una extraña criatura empezó a salir de su boca. Varias, ¿no? ¡Es que mírenlos! ¡No dejan de salir! Absolutamente la fábrica de mañosos. Uno después de otro empezó a emerger. Más de los que podrías contar. Y no pasó mucho tiempo hasta que el bosque se llenó con estas extrañas criaturas. Los parásitos bestias. Ahora estando separados de su criatura por primera vez desde hace mucho, mucho tiempo, empezaron a alimentarse. En un día todo el bosque se sumergió en un silencio eterno y ensordecedor mientras las criaturas consumían todo a su paso. ¡Chintrolas! Una vez que estas criaturas devoraron todo en este bosque, comenzaron a deambular en busca de más comida. Y así es como llegaron al hospital seguramente. Y fue entonces cuando las desapariciones empezaron en masa. Ok, entonces por nuestro error, toda la ciudad de los Bermander, el hospital, este bosque, ¿valieron queso? Ok, creo que sin lugar a dudas, este es el juego más importante en el lore de los mañosos, sin lugar a dudas. Porque si aquí fallamos, literalmente todo se va al nabo. Valiendo queso. Ay, pero bueno, a ver. Vamos a ver qué pasa si pongo en continue. Me pregunto en dónde me dejarán. Ok, creo que me dejaron en el último. Ay, qué bueno la verdad. Pero bueno, a ver. Ok, creo que ahora sí ya tengo todo listo, ¿eh? Así que hay que apurarnos. Qué bueno que el creador toma esto en consideración, porque sabe que realmente muchos no quieren volver a iniciar desde cero, la verdad. También otro detalle importante es de que... Ay, saquese de aquí, madafaka. Es de que tomen consideración... Es que tomen considerar... En consideración que muchos... Toman su tiempo para leer. Por lo tanto, el tiempo no pasa cuando uno está leyendo. Y eso es algo que muchos no tienen en consideración. Por aquí... Ok. Creo que esta vez sí lo podremos lograr, ¿eh? Creo que esta vez sí. Poplar, sí, aquí era. Híjole, este tenía una buena pose, ¿eh? Ay. Ok, Poplar... Y San, sí, por aquí. Ay, es que en serio, la otra vez me equivoqué por el simple hecho... De que, ¿cómo se dice? El cartel estaba bien escondido. Veo la cadena, la veo. Sáquese, puercos. Uy, creo que esta cosa se recarga, así que... Sáquese, puerco. Sí. ¿Pate? ¡Ah, no se acaba! Pensé que se iba a acabar. Sáquese de aquí. Ay, pero bueno. Es hora de esto. Adiós, malafaca. Te voy a sellar para siempre. ¡Sas! Y vámonos. Y aquí estamos por última vez. Confío de que conseguiste la última cadena. Eh, yep. Bien hecho, mi amigo. Este es el último paso. Ajá. Debemos que poner las... Bueno, las cinco cadenas dentro del caldero. Así que... Bueno, pues, a echarla, supongo. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Qué buena animación, ¿eh? Y algo está pasando. Sale Dios, ¿no? Bueno, puede ser. Ok, sale el rayo. Ahí está nuestro amigo el pescado. ¡Aleluya! Y lo desintegraron. Está bien. ¿O no? Creo que solo lo... Fue un conjuro para dejarlo dormido, ¿no? Punto, 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 punto. ¿Eso es todo? Eh, sí lo es. El ritual dice que el pescado no podrá levantarse hasta que pase un año completo. Y que cualquier parásito que haya quedado volverá a su... Bueno, al pescado después de cierto tiempo. Bueno, entonces regresarán poquito a poquito. Bueno, en otras palabras, el trabajo de esta noche está completo. Naisu. ¿Money, money, money? Ah, el dinero es. Naisu, por favor, toma esto. Es lo que te debo por tu servicio en esta noche. Uh-huh. Oh, gracias, muchas gracias. Eh, de nada. Tal vez te necesitaré en el futuro, ¿eh? Así que definitivamente mantendré tu número a la mano en caso de que requiera tu asistencia una vez más. Siempre estoy buscando trabajos por todo el pueblo. Eh, llámame en cualquier momento. Espera un momento. No voy a hacer que este pescado en otro juego lo encontremos ahora trabajando en el museo o en una panadería, ¿no? No lo sé, pero bueno, a ver. Oh, claro que lo haré. Espero que nuestros caminos se crucen pronto. Pero hasta entonces, debo decirte adiós. Que tengas una buena noche, mi amiga. Gracias, tú también. Adiós. Y así es como ambos caminos se separaron. El pez siniestro y la brujita toda vestida de negro. Sí, 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 sí. Y así es como se acaba esta hermosa historia. Y bueno, pues al parecer este fue el primer final, ¿eh? Hmm. Me pregunto cuáles serán los otros finales. Bueno, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Seguramente debo que dejar que se rompa mi amuleto tres veces. Y otro, pues, no sé. Eso ya lo descubriré poquito a poquito. Ahorita lo que quiero hacer es ir a la casa que estaba allá al fondo. A ver qué rayos era lo que estaba allá. Y pues ya luego sacaré los demás finales. Así que, vamos para allá. Ajá, ok. Ahora vamos a ver qué es lo que hay por este camino. Eh, ok. Veo un auto. Una bonita caba... No, no, no me digas que son ellos. Sí, sí, sí lo son, miren. Son los del primer juego. El auto. A ver, vamos a ver. Sí, 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 sí. Miren, es el lobo todo desnutrido. Y la doña que tenía un montón de ojeras, la mal morada. Híjole, se nota que es tan brava que hizo de mascota al pequeño lobo, eh. Pero mírenlos. Se ven tan felices. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice esta. ¿O puedo hablar con él? ¿Puedo hablar con él? A ver. Ah, se llama Rick. Wurf, Wurf. Mírenlo, se ve tan feliz. Ok, creo que es lo único que puede decir. Bueno, ahora con esta. Estás aquí para ayudar a esa dama en el camino, ¿no es así? Yep, absolutamente. Muy bien, ella es una dulzura. Ay, mírenla. Puede que tenga cara de malhumorada y todo eso, pero... Al final creo que son buenos vecinos, eh. Sí, 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 sí. Qué bueno, la verdad. Normalmente la escucho por ahí lanzando sus hechizos y haciendo su magia a todas horas por la noche. Y aquí es cuando se va a enojar, ¿verdad? La mayoría de la gente probablemente se quejaría de todo ese ruido. Pero a Rex y a mí no nos importa demasiado. Ay, mírenla. Sí, es una buena persona. Iría allí y la ayudaría yo misma. Sobre todo porque la pobre acaba de perder a su padre y todo eso. Pero yo no soy muy confiable una vez que se pone el sol. ¿A qué te refieres? Bueno, de cualquier manera. Tengan cuidado ustedes dos, eh. Oh, miren, se deprimió. Me pregunto si este lobo... Sí, bueno, sí. Si este lobo habrá mordido a esta y se convertirá en una bestia. Es que dice que no puede ayudarla cuando sale el sol. ¿A qué se referirá? No lo sé. Pero bueno, miren. Espérense un momento. ¿Y si el lobo realmente se subió al auto para alcanzarla y buscarla? Hmm. Podría ser, eh. Una historia de amistad, sin lugar a dudas. Pero bueno. Ahora hay que llegar hasta cierto punto para que me atrapen esas bestias. Oh, miren. Tiene chanclas. Vengan por este filetote de pescado. Vengan por mí. Maldigo a la luna. Ok, ahí vienen. ¿No? Bueno, está bien. ¿Que nadie quiere un poco de esto? ¿Nadie quiere? ¿Sería nadie va a querer un poco de esto? Ay, chintarán. ¡Qué rico! Lo esquivé nomás por... Ay, no. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Perdí las tres veces. Y ahora, a ver. Creo que el amuleto se ha roto. Perdón. No, no, no te preocupes por eso. Fue creado para proteger. Y mi padre estaría orgulloso de que cumplió su propósito. Pero hablando sobre el... Bueno, sobre estos asuntos. Viendo que tan peligrosa se ha vuelto esta situación. No puedo dejar que regreses allá. Tengo que cancelar este trabajo aquí y ahora. No quiero que te lastimes por mi culpa. Pero, ¿qué pasa sobre el pescado? Es mi responsabilidad. Y solo mi responsabilidad en este punto. Intentaré dormirlo por mi cuenta. Y lo que pase, pues me pasará a mí. Oh, y a pesar de que tu trabajo no fue completo esta noche. Te pagaré completo, de cualquier manera. Eh, gracias Mónica. No pienses sobre eso, mi amiga. Eh, ten cuidado allá afuera. ¿Y se va? Ok, hace mal su trabajo, pero aún así le pagamos. Sin nada más que hacer sobre la situación, Ángela se fue. Eh, y allá nos vamos también nosotros. Mónica intentó por ella misma intentar sellar al pescado. Pero desafortunadamente para ella, ese último intento fue en vano. Y sí, y aquí es cuando, como se dice, cuando el pescado se va a levantar, ¿verdad? Ajá. Ok, entre comillas este fue otro final, supongo, ¿no? Mmm. Bueno, yo digo que voy a iniciar otro juego, pero en el modo difícil. A ver si ahorita pasa algo diferente, así que ahorita voy a hacer esto rápido y nos vemos hasta el final. ¡Jep! Ajá. Sale el rayo, y ahorita por el castigo de Dios, va a maldecir a esa criatura para que duerma otro año. Sí, le está cayendo el mal de puerco. Espérense, creo que ahora sí va a estar cambiando las cosas poquito, ¿eh? Miren, por favor toma esto. Es lo que te debo por tus servicios esta noche. Y un poquito extra. La verdad no sé si hace rato también le dio extra, pero no sé. Veremos. Gracias. Y que sí, voy a tener tu tarjeta guiño a la mano, por cualquier cosita. Ajá. Se va nuestro pescado todo siniestro, y ahora debería de pasar algo diferente. A no ser... Sí, aquí está. Aquí está lo diferente. Ajá. Punto, 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 punto. Al principio no pensé que tenía ni la más mínima posibilidad de poder llenar sus zapatos. Ah, se refiere a su padre, ¿verdad? Y para ser honesta, tal vez nunca lo haga. Ni siquiera podía realizar un simple ritual de sellado por mí misma. Tuve que pedir la ayuda de alguien más. No te gustaría haberme sentada ahí toda triste. Sé que me dirías que no hay nada de malo pedir la ayuda de otros. Y luego seguramente me dirías lo orgulloso que estabas que al final encontré una solución para todo esto. Así que no dejaré que mis defectos me depriman. No, no ahora, ni nunca. Puedes descansar ahora, padre. No te dejaré abajo. Ay, miren la brujita. No vaya a ser que el padre realmente haya estado en el techo, ¿no? A ver, vamos a ver si este cuenta como final. Veamos. Me falta una estrella, pero... ¿Cómo Reyes se puede conseguir esa cosa? A ver, ahorita... Quiero checar unas cosas que tengo en mente a ver si funciona. Así que, ahorita vengo. Y pues bueno, al parecer esos fueron todos los finales. Pues seguramente se buggeó o algo así porque... Estuve checando y pues técnicamente tuve que haber tenido las tres estrellitas ya, pero... No sé. Pero bueno, ahorita les quiero mostrar cómo se dice dos cositas, miren. La primera es este pescado. Mírenlo. Mírenlo bien. Uno pensaría que solo es un pescado o algo así, ¿no? Pero es que cuando estaba buscando acá, dije... Vamos a ver su aleta y... ¿Esas son patas? Y sí, pues miren. Esta cosa tiene patas. Y pues... ¿Sí? Es que yo pensaba que iba a ser una aleta completa, pero no. Mírenlo. Patas. Dos patas. Esto es algo un poco extraño, pero está bien. Una criatura gigante que estuvo caminando y se echó aquí. Muy raro, la verdad. Pero bueno, y la última cosa que les quiero mostrar es esto. Aquí está. La hoja perdida. Esta cosa técnicamente dice que un día esa criatura llegó y empezó a hacer un despapalle por todo el pueblo, todo el bosque. Hasta que un día un joven mago se deshizo de ella, o más bien, la encantó para que se durmiera. Técnicamente, eso fue nuestro padre el que hizo esto. Podríamos decir que la familia de Mónica es lo contrario a los Bermander. Los Bermander se encargan de crear maldiciones y un montón de cosas. Pero la familia de esta Mónica se encarga de... ¿Cómo decirlo? Pues de salvar a todos, sí. Crear hechizos para salvar a las personas, a este pez, a la malafaca que está allá, de las criaturas siniestras. En pocas palabras. Los Bermanders son una familia malévola y los de Mónica, los maguitos, son los buenos. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, denle like, comenten y si son nuevos, suscríbanse. Los quiero. Bye. ¡Suscríbete al canal!